el despertador con el vikingo y garay, aquí estamos ya estamos en facebook live, un abrazo para todos también, uy el vikingo está mostrando la barriguita el vikingo está mostrando la masa adiposa, la masa abdominal adiposita lo que tiene es un six pack impresionante que maravilla, si, pero de verdad con el vikingo y garay, ya estamos en el facebook en vivo, en la página de unánimo deportes en el facebook claro, ya llevamos dos horas de programa pero a esta hora estamos para ustedes también en audio y video para que nos vean, para que interactúen con nosotros así pues que los vamos a ir saludando a todos, antes, está por ahí doña Isabela Martel o no, porque es que ya se fue para la clase la teníamos lista Isabela para que dijeran vivo, llamen ya es que lo bueno es más, el grito es así vea Martel, cuando tú atago bailoa, Martel mírame a los ojos, pero frente a frente cuando tú atago bailoa Martel estaba en el sofá de la casa y entonces de pronto vino el comisionado con él y dijo y dijo algo así, espérate dilo en inglés como fue usted es el comisionado y yo hago el grito usted es el comisionado y yo hago el grito ok con el número 5 pick de Miami Dolphins select tú atago bailoa a la mama ay Dios mío, Dios mío no puede ser que yo haya hecho eso no puede ser no la emociona no puede ser y nos están viendo en vivo pero no puede ser no puede ser no puede ser no, no, no no puede ser la gente ha llamado a el 786-801-5614 y ha hecho el grito de guerra Santiago Blanco ay sí se nos ha olvidado share, share, share compartan, compartan compartan ese también ese era muy tuyo ese era muy tuyo es que el vikingo ese era muy tuyo el vikingo dice share, share, share le estamos preguntando a la gente vikingo hoy si están contentos con lo que vieron vean con lo que se o con la selección que hizo su equipo yo creo que en general debemos estar contentos con el draft y la manera como se dio y la obra de arte que hicieron los técnicos salió sin ningún tipo de problemas al menos en lo técnico el draft de la NFL por lo demás muy bien muy bien muy bien los Cincinnati Bengals con Burrow los Redskins con Chase Young los Dolphys con Tuba Tago Bailoa y hay una gran esperanza y sí yo hablo de y el vikingo y yo hablamos de todos pero somos Dolphys hoy anoche dormí con la bufanda de los Miami Dolphys y con la gorra de lana sí y los quieren ver a Kere ahora mismo vayan para Facebook Unánimo Deportes ahí encuentran a Kere Garay y la gente que está con nosotros les puede dar share 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 comparta comparta lea lo que dice Aparicio vea dice que Cicharito es uno de los mejores jugadores del yo diría imagínense un día como voy a hablar de Cicharito ¿qué dice el fue de yo diría? ¡ay! ¡es horror! hablar de Cicharito un día como hoy que hay atrás de la NFL es un crimen de la humanidad periodística periodística esto Kenneth al final el draft que no es una ciencia exacta y la gente se sigue conectando en Facebook en Unánimo Deportes y nos deja sus mensajes y le dan compartir share share al final que no es una ciencia exacta podemos pensar que puede haber un ganador un perdedor eso evidentemente lo podemos pensar podemos pensar quién se equivocó quién no quién tomó más riesgo y ya está la gente de la 760 con nosotros de West Palm Beach vamos a ver cuánto reporta sintonía a la 990 adiós que espero ver ahí a la 990 reportando sintonía a la 990 lo quiero ver ahí reportando sintonía en el Facebook quiero ver a mi tierra a mi tierra a Miami lo quiero ver porque West Palm Beach que también es mi tierra ahí está no no tu tierra no West Palm Beach es mi tierra y a Julián Julián Saldívar un abrazo a West Palm Beach espero que pronto haga un de la emoción de tu a Tacobailo deberíamos llamar a Julián que se ponga de acuerdo con Julián para llamarlo tenerlo la semana que viene con nosotros hombre Julián usted que nos está viendo acepte la invitación ponga el dedito así así póngalo bueno pueden ver a Kenneth con su bufanda y con su borrito que parece un muñequito yo Pastrana dice genial verles también abrazo grande cracks Osvaldo Alejandro Sarabia Kenneth tiene mucha pinta de hawaiano igual que tú un abrazo desde Atlanta en Atlanta hay mucha gente siempre conectada con nosotros temprano de siempre increíble donde a propósito Martel han criticado mucho al gobernador y la manera como abría el estado sí como que para la calle para afuera para la calle que abran los negocios de tatuajes que abran las peluquerías dele maestro usted dele yo estoy preocupado con el tema de la peluquería tengo que resolver ese tema pronto si lo quieren ver y quieren verme con el tema de la peluquería vayan para Facebook ahí está unánimo deportes y ahí nos dejan su comentario y le dan compartan vamos a seguir siendo tendencia matutina hoy viernes que continúa el draft Kenneth al final lo que iba a decirte es que al final la historia la cercana era un poco más hacia allá es la que nos dice quién ganó el draft y a quién le salió bien todo si tú vas a Tago Bailoa por ejemplo se mantiene saludable los Dolphys tienen un tremendo quarterback pero la pregunta es el Big Keith puede mantenerse saludable le van a poner en la línea ofensiva jugadores que lo protejan bien va a aprender a soltar la pelota rápido para no recibir golpes hay que aprender a cuidarse también en la posición de quarterback en la NPM esa es una de las claves de lo que deba aprender Túa Tago Bailoa y cuando hablamos de Túa alguna vez hicimos la comparación y vale la pena con Russell Wilson el quarterback de los hijos de Seattle ¿por qué? porque Túa también corre porque Túa es muy buen pasador por el medio esos pases por la mitad donde va el slack receiver el recibidor de ranura pero lo que dice el vikingo hay que dosificar como lo hace Russell Wilson en la NFL para que no lo golpee una de las cualidades siempre de Russell Wilson fue esa que dosificaba sus corridas que sabía cuándo correr pero vea si uno se pone a ver los cinco primeros tenemos que decir que Chey Young en el segundo a los Redskins que como lo habíamos dicho Joe Bauer a los Bengals de Cincinnati que Jeff Okuda llegó a los Detroit Lions que Andrew Thomas están los gigantes de Nueva York y tú a Tago Bailoa y también vale la pena a Justin Herbert a los Chargers de Los Ángeles sorpresas muy pocas una de ellas no porque hayan elegido un quarterback sino porque al equipo que llegó es la de Jordan Love pero bien decía esta mañana el vikingo un abrazo a Héctor Angulo desde Washington se cayó Angulo se fracturó se fracturó el bracito entonces el cóndulo aquí en esta zona y aquí en la parte la parte conística la que le gusta a Ebro la que le gusta a Ebro oye Ebro tiene que pagar la croqueta y la tortilla y la cerveza que se deje de caro ¿de verdad? sí le toca entonces vikingo vikingo por ahí por ahí sorpresa no porque sea quarterbacks sino por el equipo al que fue los Jordan Love a los Green Bay Packers aunque bien decía usted esta mañana necesitan empezar a buscar un reemplazante para Aaron Rodgers y nunca te cansas y nunca te cansas de seleccionar quarterbacks nunca lo vas a tener de malo pruebas de segunda tercera cuarta ronda siempre necesitas un quarterbacks porque seleccionan los quarterbacks necesitas un buen quarterbacks suplente está ahí José Gabriel González desde Panamá muchísima gente aguante tú aguante Dolphins hay mucha gente que está contenta hoy de los Dolphins y yo lo entiendo nosotros que hemos sufrido tantos días ¿qué le parece esta señora que está saludando hay que solamente al vikingo pues sáquela no, no la saques si la sacas paro a la transmisión y me voy dejó vacía la pantalla no, no porque te encanta te encanta cuando ves que dice doña Chechi la dueña mi corazón y mi cheque no al vikingo saludo solamente y al otro no por eso es que desde Venezuela también está David López te decía que al final tenemos que esperar al final tenemos que esperar a ver quiénes son los ganadores y los perdedores y ver cómo funciona el equipo da la impresión en el caso de los Dolphins que ha sido el protagonista del draft a nivel nacional todos los Dolphins con sus selecciones subieron una más y tienen 15 con la que cogieron ayer con Green Bay precisamente en la cuarta ronda para Miami lograron tener al quarterback que siempre han querido que ha sido tú y nos damos cuenta que siempre y ahora nos damos cuenta evidentemente que era el que querían y los seleccionaron sin tener sin necesidad de subir y entregar selecciones al mejor con el bracket indiscutiblemente está ya llegó Poncho Méndez un abrazo al bolsito y la gente pregunta que qué pasó con sus Bears imagínate tú no bien muy bien los Bears y todos los animales del mundo un abrazo no 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 una rapidita y la vamos a seguir después de la pausa porque estamos pasando en blanco pasando en limpio mejor el draft lo de los Cowboys de Dallas que se encontraron de golpe y porrazo de golpe y porrazo con City y terminaron pues no solamente cediendo a la tentación sino que lo reclutaron ahora Dallas tiene su plantilla a Dak Prescott a Sikhelio a Mary Cooper y a City Lamb una ataque es buena ofensiva buena ofensiva y fíjate y puse bien en el papel los Dolphins también con el cornerback que seleccionaron de Ober tienen tres cornerbacks los dos ya veteranos con Byron Joseph y con Xevin Howard y ahora con este muchacho nunca vas a tener cornerbacks suficientes en la NFL tú lo sabes tienes una NFL de aire hay que tener cornerbacks suficientes porque las formaciones son de tres y cuatro receptores y agrega muchas veces al Tairén es complicado el toolbox no existe a veces el corredor se convierte en un receptor entonces nunca vas a tener cornerbacks suficientes en tu equipo y les gustaba mucho a este muchacho de Ober pensaron que iba a estar disponible entregaron el 26 y lo seleccionaron el 30 ganando en una selección de cuarta ronda esperar a ver qué es lo que pasa que los Dolphins lo están haciendo muy bien allá arriba que en la azotea es donde se ganan y se pierden en el sentido donde se arma los equipos pues hombre ojalá se le dé después con lo que veamos en el empate un abrazo también a Santiago Blanco en Colombia decir que el esquinero el problema es que no todos dicen tan fácil y vino viene pero es y vino viene no hay vino viene el esquinero de Auburn al que se refiere el vikingo Martel el hombre que llegó a los Dolphins de Miami así pues que de Auburn y por otro lado Austin Jackson el tackle ofensivo de USC además de Tua Tago Bailovar queremos saber de dónde nos escuchas y por cuál plataforma iHeartTuningRadio o Radio.com en qué afiliada el hashtag es somos un ánimo me dice aquí don Carlos Arratia señor Martel la gente me parece quedó contenta al regresar abrimos líneas por el 786-801-5614 786-801-5614 vean el abdomen de Martel qué maravilla vean el abdomen de Martel sensacional sensacional ahí celulitis no hay ahí no hay celulitis cervecitis cervecitis no y creo que titis también aguda regresamos abrimos líneas llamen ya como dice Isabela como dice el vikingo